¡Estamos de aniversario! ¡Cumplimos un año dando el tiempo! ¿Qué me vais a regalar? Un par de cafés. A ver si así... No, que tengo taquicardia y no duermo. Ya, no se puede vivir tan estresado, ¿eh? Te diré... El sábado sigue el sol y el calor, tanto que en el interior echaremos humo y tendremos unas preciosas nubecitas coliflor pa' por la tarde. Menos mal que dijeron que no íbamos a tener verano. El domingo volveremos a cocer coliflores. Y como estamos de cumpleaños, esta vez terminará con traca y todo. Sobre todo en el suroccidente y pa'l interior. ¡Hala, me voy que toca fiesta! Así que queremos muchos clics y muchos me gusta. Esto no es una previsión oficial. Si va a hacer planes, recuerde que esto es Asturias. En caso de duda, mire por la ventana.